Yo, yo, 2018, ahí va, febrero Tengo el Upside Down dentro de mí como Will Byers La memoria helada como el aire de la calle Tú sabes de mí y da mis canciones al detalle Y yo conozco la A con la que firmo como el Little Liars ¿Quién quiere que falles? Te inoculará el miedo a fallar Es sencillo, no triunfes y nunca caerás Mejor no pienses y así te evitarás dudar Y no preguntes que no te decepcionarán El precio de un peso pluma en la conciencia no es módico Igual que un rayo de luz para las pupilas de un nórdico El que quiso encontrar gordura en la mano de lo ilógico Intento rehabilitarse con diez copas siendo alcohólico Mirando el mundo me declaré ateo crónico Pero miré al espejo y al siguiente diagnóstico Me lancé a un pozo sin luz, la misma que trajiste tú Tras diez meses de depresión sin diagnóstico Con ansiedad y mitresis al borde del vómito ¿Dónde está el astro en torno al que orbito? El precio de mi dolor es simbólico Como un fakir levanto contra todo pronóstico Ya resucito conforme al honor de mi código El mismo al que luego le doy la espalda Pero no me aplico, no dejo de ser infinitamente irónico Cuando me creo un dinosaurio llamándome meteorito Soy agua tumbándome en el desierto Con la seguridad de que mañana quizás no siga existiendo Igual sobrevivo si me fundo en otro cuerpo Pero acabaré confuso con certeza de no ser yo Igual que el que invoca un ciervo de luz entre la oscuridad Viéndose a sí mismo a través de un reloj de cristal Como el que escapa de su reflejo mirando a un charco Y se lleva un chasco de acor, su dosis de realidad Crecí escuchando que Iverson estaba en Rose y va Su parecido fue el mismo que Stranger Things con Dark Que sí, que sí, que al principio es similar Pero es dar cariño a un demogorgon pensando que un día fue Darth Ay, cuánto tendréis que cambiar Para que distingáis entre los locos a un Elon Musk Hipócrita cuando me marche buscando tranquilidad Y acabe echando de menos hasta el ruido de la ciudad Estalactitas Cuando una gota de agua muere y evoluciona una estaca de calcita Estalactitas Todos esos pensamientos me hicieron brecha en las tripas Estalactitas Para cada madera siempre hay una termita Si el tiempo es una montaña seré yo el que escala el tic-tac Y ahora que espero de mí, quién soy, qué hago, qué me pasa Estoy cogiendo al gusto a caminar entre brazas Estoy bajo estalactitas que ahora amenazan Si hay épocas que paso más horas en el opi que en casa Yo, y no sé qué cojones pasa ahora Pero mi alma me devora Me siento como un kamikaze que avanza hacia un muro a 200 kilómetros Ahora, a veces miro al infinito como el que espera encontrar En lo rutinario algo distinto Otras procuro no pensar en mañana Por si esta noche acabo en la cama desangrado por litros Hablo con mi pasado desubicado Atrapado en un limbo Debates existenciales como Harry Albus entre luz en King Cross ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.